Hola amigos, bienvenidos al canal. En este vídeo veremos por qué el radiador no calienta. En ocasiones la falta de mantenimiento puede ser la causa. La mayoría de veces la causa principal es que el radiador tiene aire y sólo calienta una parte. Se crea una bolsa de aire aquí arriba y cuando el agua caliente entra en el radiador sólo calienta una pequeña parte. Al final, si el radiador no es eficiente gastará más porque no rinde y no llega a calentar nuestra estancia. Por eso todos los radiadores llevan un purgador de aire aquí arriba. Aquí te enseñaré a cómo purgar el aire correctamente. Veamos las herramientas y materiales que podemos necesitar. Una llave inglesa para poder apretar. Otra llave inglesa, si es fina mejor, para poder sujetar y acceder a zonas más estrechas. Destornillador o moneda para poder purgar el radiador. Un vaso o recipiente para recoger el agua del purgador. Juntas de estanquidad de teflón de alta resistencia y temperatura para el radiador. Algún accesorio que queramos cambiar, algún purgador roto o algún elemento estropeado, habría que tener previsión de adquirir piezas de repuesto. Como vemos, podemos encontrarnos con diferentes tipos de purgadores. Este es un purgador que va con la llave de cuadradillo o un destornillador. Este otro purgador manual se puede abrir y cerrar con una moneda o destornillador. Lleva una junta tórica incorporada. Puede enroscar aquí mismo sin necesidad de ponerle de flor ni nada. La misma junta tórica hace la estanquiedad. Antes de purgar, veamos el funcionamiento del radiador. En este caso, el agua caliente entra en el radiador por el espadín, haciendo el recorrido y saliendo por el alrededor del tubo hacia la llave. Todo este recorrido genera que caliente el radiador. El radiador está compuesto por elementos. Este sería un elemento, dos elementos, tres elementos, cuatro elementos, cinco elementos, seis elementos, un radiador de seis elementos. Cada uno de estos elementos tiene su propia rosca hecha arriba en el tubo, para poder unir unos con otros, y lo mismo en la parte de abajo. La parte de arriba se comunica con la de abajo por el interior de cada elemento. Por la parte interna de cada elemento circula el agua caliente. Entonces aquí vemos la parte derecha con la misma simetría que la izquierda. Este sistema es monotubular. La impulsión del agua caliente va por el centro del tubo, a través de un espadín que va introducido más hacia adentro del radiador, y vuelve por unos orificios alrededor del espadín, volviendo a la llave por su conducto de retorno del circuito. Al final, este tipo de sistema, la entrada y la salida es en el mismo lado, con su llave, para poder abrir y cerrar el radiador. Si la entrada y la salida la tienen en este lado, normalmente en el lado contrario es donde va instalado el pulgador de aire. Por aquí es donde sacamos el aire. En las otras partes sin uso van las tapas ciegas. Aquí una, y aquí tiene otra tapa ciega. Estas tapas ciegas tienen una letra. En este caso es la D de diestra. Significa que aprieta hacia la derecha. Girando a la derecha, aprieta. Y en el lado contrario ves que tiene una S. Es la S de siestra. Para apretar tienes que girar hacia la izquierda. Lleva la rosca cambiada. Girando hacia la izquierda es como aprieta. El mismo tipo de rosca lleva la tapa ciega del mismo lado. Antes de purgar, en la caldera localizaremos o un manómetro, o en este caso en forma digital, la presión de agua del circuito de calefacción. Aquí ya vemos que nos pone que está a 0,8 bar. Le tenemos que dar más presión. En la parte de abajo de las calderas tiene que haber un grifo accesible de este tipo o parecido. Entonces aquí abriremos un poco. O iremos un pssss así como entra el agua. Giraremos para abrir. Como veis aquí en la caldera, poco a poco va subiendo la presión. Lo dejaremos entre 1,5 y 2 bares. Llegada la presión, cerraremos hacia la derecha. Por cierto, no apretéis muy fuerte con la mano, ya que hay casos que se han llegado a partir las manetas de plástico. A la hora de purgar el aire, es aconsejable hacerlo con la calefacción parada para no desplazar las bolsas de aire. En cada radiador desenroscaremos un paro o tres de vueltas el purgador para sacar el aire, hasta que salga solo agua y cerramos. Si os fijáis, la salida del purgador la dejaremos apuntando hacia abajo. Bueno amigos, pues así de sencillo es purgar el aire de todos los radiadores. Es conveniente ir controlando la presión de agua de la caldera ya que ésta irá bajando conforme vayamos purgando los radiadores. Después de purgar todos los radiadores, me ha quedado la presión a 1,5 bares, que ya me va bien. Si en tu caso estuvieses por debajo, tendrías de reponer agua en tu circuito de calefacción. Ahora es un buen momento para repasar todas las tapas, purgadores y válvulas de entrada. Mirar que no haya ninguna fuga de agua y que estén bien las juntas de estanquiedad. Va a bien tener juntas de repuesto como las que os he enseñado antes, ya que si aparece alguna fuga de agua, pues sería el momento de sustituirla. También es conveniente estar atento a las dilataciones. Cuando el radiador se enfría, puede surgir alguna fuga. Si apareciese alguna fuga en los biconos, se pueden probar de apretar con la llave inglesa. Cogeríamos la llave y empujaríamos para arriba. Para reapretar este otro o con la llave por debajo o desmontando el radiador. Para desmontar o reapretar la conexión del radiador con la llave inglesa, van muy bien estas que son más finas. Entran muy bien aquí. Entonces abrimos y la metemos aquí. Y ya con la otra llave, con esta llave apretamos y con la otra aguantamos. Y si quieres saber cómo reparar una fuga de agua en la entrada a un radiador, te lo explico en este vídeo. De paso, aprovechamos para verificar las pilas del termostato. Ya vemos encendiendo y apagando que no se ilumina la pantalla. Claramente se ven las pilas gastadas. Antes de adquirir este termostato, tenía otro termostato analógico de ruleta. Yo lo cambié por este digital que es más preciso. Lo vamos a apagar y quitaremos corriente. Localizamos la alimentación de la caldera y la cortamos. Ahora desmontamos el termostato. Ya hemos quitado corriente para trabajar con seguridad. Así aprovechamos para sustituir las pilas. Vale, pues ahora lo montamos tal que así. Si os fijáis, ahora ya se ilumina la pantalla. Ahora cuando tocamos la pantalla se ilumina. Si subimos la temperatura por encima de los 22,5 grados de temperatura ambiente, se activa el contacto para poner en marcha la calefacción. Ya podemos dar corriente a la caldera. Este símbolo indica que hemos puesto en marcha la calefacción. Ya podemos comprobar que nuestros radiadores calientan perfectamente. Y como siempre es un placer, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale like, comparte y deja algún comentario. Te animo a que te suscribas y que le des a la campanita que es gratis, que así apoyas al canal y me animas a que siga subiendo más contenido. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!